Que entró en una zapatería, se fue par de pendiente. Buenas tardes, buenas tardes caballero, ¿en qué puedo ayudarle? Mire, he visto ahí en el escaparate unos zapatos negros de salida, así arregladitos, que están en oferta y con el descuento se quedan en 58 euros. ¿No? ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí caballero, en 58 euros se quedan unos zapatos maravillosos que valen 115 euros y se quedan en 58 euros con el descuento. Ahora mismo le busco su número. ¿Qué número gasta usted caballero? Pues mire, el 42. A ver, el 42, hombre, yo viéndole los pies, yo creo que usted tiene una peana bastante mayor. Yo diría que usted gasta un 45, 46. No, 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 haga usted el favor de sacarme el 42. Le estoy diciendo que me saque el 42, por favor. Bueno, lo que usted quiera, pero bueno, yo creo que van a ser pequeños. Oiga, ¿me saca usted el 42 o me voy a otras zapaterías? No, 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 perdone usted caballero, perdone usted si me estoy metiendo donde nadie me llama. Voy a buscarle el 42. Se metió para adentro el dependiente, salió con el 42. A ver, estos son, pruébeselo. Venga, perfecto. Empezó a probárselo. Y mira, no veas, esos zapatos le quedaban más apretados que un paquete de tizas. Más apretados que un kilo de azúcar. Cuando se los pudo ya poner, ya se los terminó de poner. Se puso primero el derecho y se puso después el izquierdo. Magnífico, me encantan estos zapatos. Dependiente ahí flipando allí, viendo lo apretado que le quedaban. Me los voy a llevar puestos. Venga, perfecto. Metió los otros zapatos en la caja, le dio la bolsa con los zapatos. ¿Cuántos eran? 58 euros. Toma usted 60, quédese con el cambio. Muchísimas gracias caballero. Venga, hasta luego. Y cuando salió este hombre por la puerta, mira, iban dando así. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Uf! 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 Y el dependiente salió para afuera y antes de que se alejara más le dijo, escúcheme caballero, le estoy diciendo que estos zapatos le están pequeños, hombre. Llévese usted el 45, el 46, que es su número, que ese 42 no le queda bien. ¿Cómo que no? Que me voy a llevar estos zapatos. Pero ¿cómo se va a llevar estos zapatos, chiquillo? Dice, ¿me quiere usted dejar? ¿Le explico por qué me voy a llevar estos zapatos? Dice, claro que sí, explíquemelo. Dice, mire, mi mujer me engaña con mi compañero de trabajo. Mi niño mayor me ha salido yonki. Mi hija, la chica, se peleó conmigo un día y no me habla. Mi suegra vive con nosotros en mi casa y me está echando en cara todos los problemas de esta familia. Y el único placer que tengo yo en este mundo es llegar a mi casa y quitarme estos mierda zapatos.